Música 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 ¿Me han lastimado? No me han lastimado, ¿verdad? Eh, si! Estoy hecho mierda Estoy hecho mierda Listo Eh, bueno Ni lo notaba Ni siquiera sé cuando me hirieron Osea, me hirieron cuando Ah, la tipa esa de las piernas ¿Cierto? Bueno, bug Eso es un bug, ¿no? Bug de textura Espera, eh, 208, estamos en la Si Eh, no Eh, hay sangre en el piso Eh Eh Y tengo que ir lineal directo hacia él, ¿verdad? Espero que no salga aquí Bueno, ¿para abajo o para arriba? Eh, vamos a ver Eh, vamos a ver Subo al tercer piso Eh, estoy en el segundo, tercer El tercer Aquí arriba Y... Estoy en el mismo lado del Hotel Que la criatura que vimos al principio Así que... Y escucho un sonido Soundtrack Sí, soundtrack Que no me gusta mucho A ver, ¿qué habitación ahora hay que ir? Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver... No puedo mirar pa'lante Tercer piso Eh, avanza hasta el fondo Ay Hacia el fondo voy Hacia el fondo Ay 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 no, que sea las señoritas esas Las ladies Y que no sea... Ok, estoy en el fondo, ¿verdad? Hay barrotes de frente mío y atrás mío No veo No veo Ahí tienes que agarrar la llave Ah, sí, la llave que está acá Lleva la escalera ¿Y ahora? Ok, después de pasarte por la habitación 303 Eh, sí Eh, 303 Eh Eh, sí, me cagué O esta tipa que está acá Esto es 304 Eh, me pasé a 303, ¿dónde está? Ah, está 3 Y me escupió Ahora voy a ver Si me escupió y me hizo daño A ver Por si caso... Ah, no, no, me hizo daño No A veces La tipa fue la que me hizo daño Bueno ¿Esto qué es acá? Botiquín Bueno, los botiquín Son válidos Ok, escucho algo Bala de pistola Y no usen la pistola Eh, no usen la pistola ¿Cuántas balas tiene la pistola? Diez balas Eh... No, lo voy a guardar Porque te tomas en un lucho Así que lo voy a guardar En la habitación anterior Que pensé que era el linterno Lo que estaba ahí Eh... Sí, estoy de... Por acá Ajá Había una vez la pistola Pero bueno, ¿qué es esto? Ajá, ahí entró la habitación Y luego ¿Qué es eso? Ah, sí Eh, hola ¿Cómo estás, amigo? Vení Hijo de... Submadre Vení Toma 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 Es una chica, ¿no? Creo que es una chica Pero, ¿por qué sales corriendo? Sí Sí, es re tétrico el que sale A ver... Mire, ya agarraste las balas Sí, ya agarraste las balas Eh, ahora tienes que irlo a la habitación 307 Eh... Solamente me tenía que meter acá por las balas, ¿eh? Sí Ah, excelente ¿Y 300 qué? Siete Ah, sí... Por acá Ah, para arriba Hola, chica Creo que es una chica Porque le di... Cierta cosa Este... Eh... ¿300 qué es esto? 307 Ok Eh... Ok, hola ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Ah! Ah, ah, ah Ok, eh... Y ahí está a la mierda a la mierde ehhh yo te dije te lo adverti a la mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, hay una iluminación así rara A ver, luego de esta habitación y ver esa cinemática tan... ...de... ...shoqueante, que más Ah, un cuadro colgado en la pared parece Agarra la llave del patio Situada en el armario donde te escondiste Salí del clóset A ver... Bueno, el tipo salió del clóset El jugador que salió No, hay que salir para adentro Bueno, un poquito... Nunca se sabe lo que vaya a pasar en Salí del clóset A ver... Luego... A ver... Ahora debes ir a las escaleras del este De la planta en la que está Norte, sur, este... Ah, aquí ya... Bueno, voy para abajo y para acá Si, sal de un poco Pa'lante, 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 pa'lante. Llegan a salir ... Eh... Pyramid East El frente mío Ahorita mismo Y... Y te... ¿Sabes lo que te hace, chamote? Me partí a la mitad como en su machete Su gran machete Bueno La verdad ya un poquito Ahora por la puerta que estaba cerrada antes Eh, vamos a ver Eh, a través de ella Vas a bajar una zona del primer piso Que aún no has visitado Ajá, entonces por esta que está acá O por afuera, afuera del edificio o adentro Voy a ver, así que desciende Y entra en la zona de apartamentos Por la abertura cercana a las escaleras Si, aquí Bueno, y ahora Entra a la habitación Eh, verás que todas las puertas están cerradas Pero cerca a la habitación 107 Ahí, encontrarás unas latas de zumo Sumo, agarra el zumo Sumo de lata Sumo es comida, ¿no? No, es una bebida Ajá Sumo, ¿dónde está sumo? Aquí está el zumo de lata Ajá, bueno, y ahora El convención de tu poder Vuelve a las zonas de las escaleras Ajá Y sal al exterior Tras bloquear la puerta a la derecha A la derecha Cuízo La derecha A la derecha A la derecha Cílico